Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto en la miniatura del vídeo y como habéis visto en el título, hoy vengo a enseñaros producto made in Spain, fabricado en España. La verdad es que este tipo de navajas y de reviews me las pedís muy a menudo porque como españoles que sois, la gran mayoría de los que me veis queréis y amantes de la cuchillería tradicional, queréis ver, pues eso, cuchillería de siempre y sobre todo cuchillería hecha en España. Como es esta espósito que hoy os vengo a enseñar. Como adelanto, os diré que es una pieza hecha para coleccionistas. Es una pieza con, digamos, un alto precio, pero es una auténtica joya. Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahora sí toca presentaros a esta espósito machete colección antológica. Diréis, oye Marcos, ¿qué significa eso de colección antológica? Bueno, pues la colección antológica es una serie de piezas de colección que reproducen las piezas originales de la época de 1900. Esta colección se compone de una reproducción de cada una de las piezas más emblemáticas dentro de la cuchillería clásica, como son, por ejemplo, tranchete, bandolera, capa hora o esta machete. Están fabricadas íntegramente a mano por el maestro José Espósito Picazo en Albacete y esta en concreto viene presentada, como estáis viendo, dentro de este estuche de madera y acompañada por un pergamino. Vamos a dejar el pergamino para luego, porque si no va a hacer, digamos, un poquito spoiler de lo que os vengo a enseñar. Así que vamos a apartar la cajita, por cierto, me gusta muchísimo la presentación, ¿vale? Vamos a apartar la cajita por ahí y vamos a sacar nuestra Espósito Machete, que repito, es una auténtica pasada. Es una pieza de colección, es realmente espectacular y me gustaría saber, los coleccionistas, la gente que colecciona este tipo de piezas, lo que puede llegar a sentir cuando tiene una pieza como esta en la mano. Yo ya sabéis que no colecciono navajas clásicas, de hecho no soy yo muy de navajas clásicas, no sé por qué, pero yo sé que los vídeos, cuando subo un vídeo de estos, os gusta muchísimo. Cuando enseño cuchillería tradicionales peañola, os gusta muchísimo. Así que a veces, oye, hay que dar el brazo a torcer y enseñaros lo que pedís, aunque normalmente subo lo que me da la gana. Vamos a verla un poquito, vamos a darle un par de vueltas para que la veáis, porque es realmente espectacular. Repito, una pieza hecha para los coleccionistas, aunque bueno, si queréis usarla podéis hacerla con ella lo que queráis, puesto que cada uno hace con su dinero lo que quiere. Así que si en lugar de tenerla en una vitrina y verla todos los días y disfrutarla, la queréis disfrutar en mano y portarla, el dinero es vuestro, así que hacer, repito, con ella lo que queráis. Vamos a ver, vamos a verla, ¿qué digo vamos a ver? Vamos a verla, y como estáis viendo, el sistema de apertura que lleva es uno de los más antiguos que existe. Recuerdo, es una navaja clásica. Y el sistema que lleva es de uña o de uñero, ¿vale? Vamos a abrirla, ahí está. ¿Y qué tipo de hoja lleva, digamos así? Pues antes os lo decía, digamos que su fisionomía es de tipo machete, ¿no? Un tipo pen, digamos así, pero en el argot de la cuchillería clásica es de tipo machete. ¿Y el cierre que lleva? Pues cómo no, el seguro es de palanquilla. No estoy muy familiarizado yo con este tipo de navajas, repito, no soy fan de ellas, pero bueno, está muy bien aprender, porque como coleccionista de navajas y cuchillos, pues está bien tocar todos los palos y aprender sobre todo de lo que sería la cultura de la cuchillería de mi país. Vamos a cerrarla, levantaríamos la palanquilla de esta manera, así gracias a eso podemos bajar nuestra hoja, ¿vale? Y así de sencillo podríamos abrir y cerrar nuestra hoja. Nunca he usado este tipo de seguro, supongo que será bastante seguro, ¿vale? Pero nunca lo he usado, por lo tanto no puedo hablar mucho de él. Vamos a volver a abrirla otra vez, porque quiero hablaros del acero en el que está fabricada, y es ni más ni menos acero español, acero MOBA, ¿vale? Vamos a cerrarla otra vez y vamos a ver algo que es, yo creo que lo que le da ese toque especial, y es ni más ni menos que el mango, la cacha, llamarla como queráis, el mango, ¿no? En este tipo de navajas se llama mango. Está fabricada en hasta de búfalo y le da una seriedad, una, una, no sé, le da una delicadeza, le da absolutamente todo. Había más astas o más acabados en los que elegir, pero yo he elegido este de búfalo porque me vuelve loco. Soy muy amante del negro y el búfalo queda genial en este tipo de cuchillería, así que realmente espectacular. Todo lo que veis que no es búfalo es alpaca, ¿vale? Tiene unos detalles increíbles, no sé si la veis en todo su esplendor, esto hay que tenerlo en la mano, ¿vale? Pero tiene unos detalles y unos acabados increíbles, y es que como antes os decía, está íntegramente hecha a mano. De hecho, seguro que en el pergamino nos habla de cómo está fabricada, así que vamos a dejarla por aquí, vamos a coger el pergamino y vamos a ver qué nos cuenta Espósito acerca de esta navaja tan, tan coleccionable. Vamos a abrirlo por aquí y nos dice, navaja machete de la colección antológica Espósito. Eso ya lo sabíamos. Esta navaja ha sido hecha a mano por el maestro artesano José Espósito Picazo, con las mismas técnicas artesanales que heredó de sus antepasados. Seguimos leyendo. Cada una ha sido seleccionada, montada, amolada, ajustada, tallada y pulida de forma singular e individual. Repito, son limitadas porque están hechas todas a mano y hay un número limitado de unidades. Los materiales utilizados han sido acero, moba, alpaca y hasta de búfalo. Y al final vemos cómo el mismísimo José Espósito Picazo firma este pergamino. Hecho a mano en Albacete. ¿Qué más queréis para esta colección tan, tan, tan especial de Espósito y de su colección antológica, donde repasan las piezas más emblemáticas de la cuchillería clásica? Y sea o no para usar, supongo que querréis ver las especificaciones técnicas. Y es que esta Espósito Machete tiene una longitud total de 205 milímetros con una longitud de hoja de 85. Su longitud de mango es de 120 milímetros con un peso aproximado de solamente 55 milímetros. Bueno, pues nada más gente, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de esta Espósito Machete de la colección antológica. Recordaros como siempre que si queréis haceros con ella o con cualquier otro producto, por cierto, las Olight están con el 30% de descuento, pasaros por la web del colaborador del canal Cuchillería Gobe de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo, donde sino aquí en Knivespain, en vuestro canal de cuchillería favorito. ¡Chao! ¡Gracias!